Bienvenidos a EN Meridiano por ENT. El comentario ponderado de las noticias más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional. Leo Viedo, un servidor del Mundo de la Décima, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes para ti. Contento de que ya la gripe te ha dado un respiro, ¿verdad? Sí, ya tengo voz, ya tengo voz. Porque en la semana pasada que hiciste un esfuerzo y viniste, no estabas en condiciones. Pero qué bueno que te has reanimado y que ya podés seguir adelante. Para todos los televidentes, buenas tardes. Bienvenidos sean. Y como siempre, les deseamos feliz almuerzo a los que ya lo están haciendo y a los que vienen. Bueno, pues continuar. Y de seguro aquí vamos a estar comentando para que ustedes puedan hacerlo felizmente. Leo, ayer, yo me tengo que reír, hay algunos amigos míos que me están aconsejando que yo estoy siendo como demasiado duro con el gobierno. Y de alguna manera con el PLD. Bueno, pues ayer salió, o antes de ayer, salió una encuesta. Ayer, ayer. Ayer. Un 70% al presidente de la República. Es la primera vez que yo, porque cuando todo está mal, una persona, un presidente va mejorando en su posicionamiento. Pero bueno, pero aparte de eso, todas las encuestas del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del gobierno, las independientes, las maquilladas, todas colocaban primero al presidente de la República, luego a Leónel Fernández, y luego muy bajito, a cualquiera de los candidatos del PLD. De repente, hace dos semanas, semana y media, diez días, que el PLD hizo su consulta interna. Ganó Abel Martínez. Bueno, pues Abel Martínez, en esas dos semanas que han transcurrido, o casi dos semanas, no ha dicho nada, no ha hecho nada, no ha dado ninguna declaración. Ayer, que se tiró una foto con Francisco Álvarez García. Entonces ya, por el simple hecho de que él ganó, de repente ya él dobla a Leónel Fernández. Pero por Dios, tenemos que ser más serios. Los muchos, hasta Dios lo ve, tenemos que ser más serios. Porque eso no se lo cree nadie, ni siquiera el propio Abel Martínez, a quien le desea buena suerte. Pero, pero, le voy también a dar un consejo a Abel Martínez. No tanto al PLD y a la cúpula, porque el propio nuevo director de campaña de Abel Martínez, Francisco Álvarez García, hace alrededor de un mes, que salió al aire después de un año, dos años, que nadie lo veía ni en fotos, y dio una declaración que daban vergüenza. Él y, eh... Peralta. O sea, Ramón Peralta, y también vi a Radamé Segura. Y yo me pregunté, pero ve acá, ¿estos son dirigentes del PLD o son del PRM? Porque ellos estaban lisonjeando, ponderando, de una manera tal, al gobierno, que yo pensé que eran miembros del comité político o del comité ejecutivo, ¿qué se dice? Dirección ejecutiva. De la dirección ejecutiva del PRM, no miembro del comité político del PLD. Lo que me lleva a mí a creer que es cierto, que aquella reunión en la funeraria, en la que se encontraron Luis Abinader y Danilo Medina dio buenos frutos. En el sentido de que se está cambiando apoyo para la reelección por reactivar a Danilo Medina y para que lo dejen tranquilos en la justicia. Tengo que pensar que es así. Porque de la única manera que yo puedo creer que dirigentes políticos dilatados, genios, como lo son los que acabo de mencionar, no tanto a Ramón Peralta, pero sí a Radamé Segura y Francisco Javier García, quienes atribuyen conocimiento en política. No es verdad que en un momento como el actual, ellos van a salir después de dos años a ponderar positivamente la gestión de Luis Abinader, solamente porque hay un negocio que se centra en eso que acabo de mencionar más, tratar de disminuir a Leonel Fernández. Le voy a dar un consejo a Abinader, lisonjeando el gobierno no va a crecer, se va a ver el PLD y él mismo como un partido bisagra, aliado del gobierno. Si quiere crecer, que empiece a hacer oposición. Le aconsejo, y con esto termino para que tú des tu opinión, le aconsejo que utilice lo que queda del mes de octubre, el mes de noviembre, el mes de diciembre, y incluso hasta enero y febrero, hasta el 14 de febrero, que de ahí para allá, o hasta el 27 de febrero, que es cuando debe de empezar la campaña electoral en toda su magnitud. Le aconsejo que utilice estos cuatro o cinco meses que le quedan para esbozar, concebir y además, digamos, asimilar un discurso de campaña de estadista. Porque quede claro que él va a tener que estar debatiendo con el presidente de la república, que es economista, que es empresario, y que además está en el poder y tiene el gobierno a su disposición. Y además, va a tener que debatir de manera cordial, porque son amigos, pero va a tener que enfrentar a Leonel Fernández, que todo el mundo sabe que es un estadista, que es el más acabado de todos los candidatos. Entonces, si él no tiene la capacidad de esbozar ideas, proposiciones, y de hacer oposición de calidad ponderada, criticando y presentando una propuesta de gobierno, se le va a reventar. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Gonzalo Castillo, que por no estar preparado, lo que hicieron inflar con publicidad, pero cada vez que tenía una intervención, parecía, ya ustedes saben qué. No es momento de ofensa, así que no voy a decir lo que pienso, por lo que realmente le parecía. Yo sé que Abel Martínez, por su experiencia, de que fue fiscal, eso quiere decir que de alguna manera maneja el poder judicial, fue diputado, entonces tiene experiencia en el poder legislativo, y también tiene, y ahora es alcalde, en consecuencia tiene experiencia en el poder municipal. Entonces, un político que tiene una experiencia. Ahora, la verdad tengo que decirla, a pesar de que es un tipo con formación, pero yo nunca lo he visto esbozando criterios ya, de geopolítica, de geoeconomía, de economía y del tema de Estado, y ahora, para el año que viene, de acuerdo a lo que dijeron el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el Banco Mundial, las oficinas, empresas calificadoras de riesgo, y el propio Banco Central, entre otras entidades internacionales desde el ámbito económico, el año que viene va a ser mucho más difícil, el 2023 que el 2022, que ha sido de por sí bastante difícil, lo que se proyecta es que las economías más importantes, como China, la Unión Europea y los Estados Unidos, van a crecer prácticamente negativos, va a haber un incremento, se va a mantener la presión inflacionaria, la política monetaria se va a seguir poniendo más dura, se va a endurecer, y la economía va a crecer muy poco, eso evidentemente va a tener un impacto en la República Dominicana, se va a mantener el tema de, se va a mantener medrando el conflicto entre Rusia y Ucrania, y se proyecta que para el año que viene habrá una gran crisis en el área de los combustibles, por el tema de las decisiones que ha tomado Rusia, que tiene arrinconada básicamente al Unión Europea. Entonces, ese contexto geoeconómico y geopolítico va a tener un impacto global, la República Dominicana va a recibir ese impacto negativo. Entonces, hay que tener un discurso fino en torno a esa realidad, de cómo usted piensa enfrentar esa situación. Pero, lisonjeando el gobierno, y sin proposiciones, y sin hacer oposición, no es verdad que el PLD va a crecer. Así que yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con el equipo de campaña que está poniendo a su lado, porque por lo menos, a mí me dio pena cuando vi a Francisco Javier García hablando hace como un mes. Así es. Bueno, hay muchos temas como para leer la realidad actual. Partiendo en el caso de la encuesta de ayer, mucha gente activa y son expertos en medios de comunicación y operan como tal. Lo primero que toda esa gente le está manifestando la principal vocería era gente que decía que Gonzalo iba a ganar. Y a quienes le llegaban informes fundamentales del triunfo del PLD con Gonzalo que todo el mundo sabía que no iba a ser. La encuesta se hace el 19. Estamos hablando que a tres días del proceso de consulta. Y ya, ya. El 16, el 19 al 23. Qué evento más terrible ese. Y entonces, lo cual esperaba que ni siquiera teníamos el cómputo final de los votos, pero ya se sabía que había ganado Ángel Martínez. Era esperable. Entonces, esa gente que activa en medios de comunicación, es una empresa de comunicación la dueña de esa encuesta, tiene que entre los interactivos y los oyentes, confrontándole. Es decir, yo nunca había oído incluso del nombre del propietario de la empresa y que la gente que llama, que los interactivos y la gente común, le cuestiona la decisión. Porque ellos, con la experiencia de calle, le dicen, salgan a la calle, vengan aquí a las calles a preguntar, vengan a los vehículos. Y justamente, ayer, a propósito de ese tema de la verticalidad y no, porque hubo un tiempo que desde los medios de comunicación se podía hacer eso, en los tiempos análogos, que no tiene tiempo de radio comercial, que por cierto es de la empresa. Y Radio Mir decía una cosa en el periódico, entonces no había cómo responder ante eso. Y eso terminaba siendo la verdad de los medios. De lo que mucha gente en la opinión pública todavía tiene esa percepción, pero evidente que ya no es lo mismo. Que esto tiene respuesta inmediata en las redes, que la gente tiene, incluso hace sus propias encuestas en los medios de comunicación, y la voz fuerte, visceral del pueblo en las calles. Entonces, ayer justamente, en horas de la noche, Guido Gómez hacía un análisis que no mencionaba la firma ni nada, pero llamaba la atención. Y decía eso mismo. ¿Cómo es posible que si en el momento más vertiginoso y de mayor esplendor del presidente fue cuando fue candidato, no llegó nunca a las cifras que se le asigna hoy, en materia de posicionamiento electoral y de reconocimiento en medio de la crisis? Se preguntaba, Guido, ayer, ¿cómo está usted económicamente? ¿Cómo estaba su bolsillo anterior frente a esta crisis? Y una serie de datos sobre la realidad de la economía y la economía personal y individual como para que entonces, bueno, es tanto que siempre hasta en los mejores gobiernos la gente ve que el destino de la economía y del país no va bien. Y en esta encuesta aparece un 60% de que vamos bien, con la queja de la gente del servicio eléctrico, la queja de transporte, la queja de problemas vitales, incluso de la alimentación, de la seguridad. Evidentemente, entonces, esta presentación logró apañar ya, para mayor conformidad de sus actores, el hecho de que Álvaro Martínez aparece muy por encima y entre las 10 figuras importantes de aprecio y que, evidentemente, el contendor fundamental aparece alejado. Cuando todo el mundo ha establecido y todas las encuestas, con o no el patrocinio, apunta que los dos contendores son Líner Fernández y el presidente. Pero déjame ver que yo entiendo. El 15, el 15, todo el mundo entendía, y la encuesta decía, que bueno, el presidente Luis Abinader anda por un 39 a 43%, y Lionel Fernández anda entre un 30 y un 36%. Entonces, el equipo del PLD completo, completo, tú lo sumabas en la preferencia y no te daban 10%. Eso al 15, déjame ver. Entonces, el 19, ya el 19, al 23, sube de 2, 3% a un 23%. Pero, por Dios. ¿Y qué ha pasado que no sea eso? Que él fue y dijo, el PLD se va a mantener unido, lo que ha pasado es que ya se han ido como tres dirigentes. Porque ya se fueron dirigentes de Margarita, dirigentes de Francisco Domínguez Brito. El hermano de Francisco Domínguez Brito hizo una carta lapidaria. Eso es lo que ha pasado en estas tres semanas. Y entonces, Abel Martínez dio ese discurso y ayer salió con una foto junto a Francisco Albert García, que hace un mes estaba lisonjeando a Luis Abinader. Y ya por eso, tienen un 23%. Pero yo soy un imbécil, acaso. ¿O se creen que el país está lleno de estúpidos? Ahora, vamos a cuidarnos del relato que se lleva en los medios de comunicación para la opinión pública. Yo a veces leo diferente de cómo el liderazgo de opinión hace los enfoques. Que ese liderazgo de opinión estaba diciendo que no había posibilidad de que haber triunfe. Que una cosa era lo que él se sintiera al interior del partido, pero que el impacto de la simpatía, de la opinión del pueblo se iba a reflejar. Ese era el discurso. Miren el detalle. Observen, con la designación de Francisco Javier, que veo todos los aplausos y todas las rumbas de éxitos, que yo no voy a negar la experiencia y las habilidades que tiene, las competencias. Pero yo tengo información en gran medida de que buena parte de toda esa locuacidad y todos sus éxitos de Francisco Javier. Había ahí un héroe anónimo que no se menciona y que el país, por el relato que se ha producido aquí en Santo Domingo, detecta. La gente no sabe que gran parte de los éxitos del Partido de la Liberación Dominicana de los 2004 en adelante se llama Félix Bautista, que era un operador, aunque usted no lo viera, ni siquiera como jefe de operaciones en la campaña del PLD. generalmente, Félix Bautista fue fundamental para todo su éxito de Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces, los medios de comunicación aparecían con todas sus habilidades, su estrategia, Francisco Javier. Pero esos datos, evidentemente, no aparecen. Aquí hay una crítica en Santo Domingo de la opinión pública de los periodistas, fundamental, pero ellos no se dan cuenta que cuando él aspiró y, por ejemplo, cuando Danilo Medina fue a San Juan, quien estaba detrás en el 12 y quien llevaba a la multitud de gente en la aglomeración era Félix Bautista, no el presidente, el candidato a la presidencia en ese momento. Y fíjense en los últimos resultados, que Félix Bautista tuvo que enfrentar a Yomaira, al presidente que le trasladó todo el gobierno, Manu Yomaira, y la embestida del PRM y triunfó. Pero bien, entonces, a propósito de esta designación, yo le voy a decir a ustedes cuál tiene más figuración en el orden público entre Francisco Javier, que fue precandidato a la presidencia, y Abel Martínez. En este caso, Abel Martínez crea una condición que aunque ustedes la vean feliz y bella, aquí vienen aspectos fundamentales, vienen los aspectos legales. del enfrentamiento. Viene el hecho de que va a promover Abel uno de los dueños del comité político que el pueblo cuestiona. Porque tú ves gente que está en el comité político, pero los dueños del comité político se trata de esas gentes, una jerarquía de esos que tú citaste. Entonces, cuando Abel Martínez, cuando vaya Francisco Javier a un programa de televisión y va el candidato que dicho sea de paso, es un irrespeto al tema de la ley porque se supone que lo que se eligió fue un precandidato y ya de repente aparece el candidato con un equipo de campaña. Y la Junta que ha estado reclamando debiera reclamar eso porque evidentemente al PLD se le dio una licencia que de hecho fue una convención que hicieron, un descuido de la Junta. Pero evidentemente se eligió fue un precandidato, todavía hay un aspecto legal hasta el 23. Y entonces de repente tenemos un jefe político. La Junta no va a poder con eso. Yo sé que no, pero lo que te quiero decir para fines de análisis, cuando vaya Francisco Javier va en figuración e imagen pública, va una gente superior entonces con un lenguaje superior al candidato, con un manejo de temas superior de manera que no crea que la ganancia para los fines de haber es este jefe. Yo finalmente digo lo siguiente, con ese discurso que parece que quiere asumir el PLD de enfrentar a la fuerza del pueblo en vez de enfrentar al gobierno, le está haciendo el juego realmente es al PRM. A lo mejor eso es lo que le interesa a ellos, hacer el juego por el PRM, por las negociaciones que supuestamente existen. Pero yo espero que la fuerza del pueblo no va a caer en ese juego de que de ponerse a perder su tiempo enfrentando al PLD que está por debajo. No, no creo que pase eso. Está por debajo. Yo creo que la fuerza del pueblo e incluso el PLD si pretende porque ahora la lucha en todo caso entre ambos partidos sería luchar por tener la primacía la primacía como partido de oposición no de matarse a ellos dos y dejar tranquilos porque eso es ellos dos matarse para que el PRM gobierne y haga su campaña tranquilo. Bueno, como ya nos vamos a la pausa esa propuesta del presidente del ministerio crear una ley que todo el mundo sabe que es una modificación constitucional del ministerio de justicia y lo que se ve con la flexibilidad en temas judiciales habría que ver pero evidentemente el candidato al PLD es lo que tiene que enfrentar el gobierno. Así es, si no eso no es más que una lucera sino que se acostumbre el PLD a definitivamente ser un partido bisagra que aparentemente para ellos que van. Vamos a la pausa.